doble penta lo mencionamos pero 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 cuidado porque justamente por parte de six karma fight kid es uno de los que más daño mete como adc aunque por otro lado también pues es el que más muere como que ese segundo no un poco el tema de ir tanto por el daño que terminas exponiéndote un poquito algo que le ocurría a grel de hecho una de las técnicas también destacables de jungla que más daño metía pero que también más moría ahí hay una algo correlativo no algo que te va diciendo que por ahí la cosa desde un poco un poco suicida pero una rofita vamos a fase selección y bloqueados de campeones a ver qué nos traen las escuadras el día de hoy tenemos entonces calista permanentemente bloqueada el twisted fade aparece de bloqueo justamente para que no lo tome solo de que no le importa que estemos en el parche 14.4 aún así lo ha terminado sacando el día de ayer le fue muy muy bien a pesar incluso de que lo castigaron bastante en la línea recuerden o sea a ver en línea obviamente no le fue bien pero luego tuvo su impacto importante y sobre todo con su definitiva se notaba cuando llegaba a las teamfights y hacía la diferencia el rumble también se va completamente eliminado y por el lado de extra la oriana ya que estamos acostumbrados también la real desaparece y la ash tampoco va a estar disponible es justo lo que dice en el chat no lo que dice hello alexia que dice 0 5 power spike nunca mejor dicho porque claro tú también lo mencionaba rafita lo vimos ayer lo castigaron le dieron por todos lados el pobre hombre iba a 0 5 en un momento en línea y después terminó ganando igual y de hecho hasta se logró solear a más de alguno en esa ocasión pero bueno vamos a centrarnos en esta partida que muestra de inmediato 6 karma primera selección karma es esa aparición una selección que puede ser flexible poder top medio soporte lo que necesiten así que bueno eso es una buena selección para abrir la fase justamente selección y bloqueos extra como se defiende cuidado se jona aparece la selloa ni aparece esta campeona en las manos de jose odo me imagino igual y la pueden forzar un poco en top eso ya sería el extremo pero después de haber visto eso jugando con stf que como tú adelantabas y lo analizamos el día de ayer sobre todo en el sector de análisis el tema de cómo ha sido en el fiado tf ade bueno el día que lo saca igual él sabe rafa que le vamos a decir nosotros un smolder si a primero varus la segunda selección por parte de extra no para manos de snacker y la respuesta 6 karma de inmediato con el smolder de hecho en ese sentido esto como que tuvo claramente la oportunidad de ir por el smolder pero prefirieron dejarlo dijeron vamos a enfrentarnos con varus en esta partida y 6 karma no deja pasar el smolder reconoce que es una buena opción y la verdad es que a ver cuál es el tema con smolder no le hemos hablado bastante la manera en que va escalando en el juego y para vencer a realmente uno siente así analiza no de que en realidad una smolder tal vez sea necesario para ganar esas batallas en equipos en el juego terrio el problema es cómo sobrevivir el juego temprano ese es el tema y vamos a ver si es que estrell reconoce esto y le da el enfoque al carril inferior para castigar a paz y constantemente y que la sumolder no llegue rápido a las cargas no cuando ya luego empieza a ejecutar y se desborda por todos lados y aparecen los pentakill lo regala lo empiezan a regalar los pentakill prácticamente nautilus también en la siguiente selección para los chicos de 6 karma así que seguramente lo vamos a estar viendo junto con el smolder en el carril inferior así no va rafite bueno ya están todos todas las selecciones por parte de 6 karma al menos de la primera tanda no de selecciones es smaller en sus filas como se defiende estrell un cuidado con lo que está mostrando de inmediato se asoma un james agresividad extrema pokeo intenso mucho daño súbito justamente lo que le funciona bastante bien en contra de un smolder la pregunta es podrá llegar a él hay un autilus justo al frente que es el titán una montaña que impedirá el paso al menos fácilmente para llegar en contra de su rival estaba disponible pero claro lo había sacado primero estrell luego vimos el smolder el tema shinsao shinsao funciona muy bien contra smolder porque su definitiva esa barrida creciente le permite evitar todo el daño que viene hacia adelante entonces por mucho que tenga todo lo que ya hemos hablado no del ejecutar que daño porcentual y todo el tema bloquea muchos segundos de daño a una smolder para que no pueda ejecutarlo pero bueno como te decía no lo ha seleccionado por ahora extra la menos que fuerza y esa sejuani en alguna otra línea mandando jace mira pero estamos forzando mucho vamos a ver igual cuál va a ser las selecciones finalmente el sin y viejo denegado por parte de estrell por parte de six karma brom y aristar justamente para no darle una línea frontal a akerman que pueda detener un poco el avance de este nautilus que junto con el daño de smolder de fight kit van a buscarle ahí los intercambios constantes en el carril inferior así que no están disponibles estos campeones pero si queda disponible la renata que va a ser la opción que va a tomar a akerman para acompañar al varus de snack ese varus que bueno tiene un trabajo muy importante no evitar que se arme ese smolder mira hablando justamente el shinsao aparece pero ahora las manos de six karma interesante selección queda una más en ambas escuadras con que cerrará el trato los chicos de six karma ya veremos a ver a ver a ver se toma su tiempo lo piensa esa última selección que podría ser total y completamente es equilibrante para la escuadra de la marea verde y isas o un renectón será será finalmente a ver o no es nada más ni nada menos que bolivia rafa aparece el osito interesante línea frontal la verdad el osito junto con nautilus ya de por sí va a ser una muy buena línea frontal si le sumamos lo que ya hablé de shinsao y el pil que puede entregar una karma llegar a ese smolder parece no ser tan fácil rafa exacto va a puede ser que sea una buena estrategia para justamente darle el tiempo a la smolder para hacer daños en las batallas en equipos la respuesta es sí por parte de éstrales de inmediata nar va a ser la opción para sobre para jugar en contra de este boli en el carril es superior así que va a ser muy interesante este duelo de tanques en el carril superior donde tal vez no se maten tanto en la línea pero si van a tener un impacto muy importante a la hora de las batallas en equipos el juego temprano es la clave en esta partida y salen equiparados o si es que six karma saca ventaja en el juego temprano seguro que ese smolder junto con el daño y el control que puede aportar la karma van a ser suficiente para derretir a los jugadores de éstrales pero si éstrales saca la ventaja en el juego temprano y le complican la vida al smolder de fight y entonces se le van a complicar bastante las cosas así es karma por el minuto 20 exactamente rafa ese minutito clave en donde ya tiene las suficientes acumulaciones y empieza a ser destrozos por ende digamos que en esta primera partida en el papel lo que uno esperaría es centrarnos completamente en ese carril inferior ya lo mencionamos desde el comienzo lo vimos sobre todo si es que los fanáticos de éstral vieron sobre todo el día de ayer el doble penta pues ahí centramos la mirada es nada que ver no y todo el tema y por otro lado fight kid no se queda atrás en daño así que muchísimo ojo con ese carril ahí tenemos a la frente y cada parece que al menos hay los que veo todos con la camiseta de éstral apoyando atrás también con la camiseta de six karma todos apoyando a su escuadra favorita veremos cuál de los dos le pone más aguante para que su equipo favorito gane el día de hoy exactamente una partida aquí como lo veníamos mencionando tal vez de comodidad porque ninguno de los dos puede cambiar su posición para la entrada de los playoff pero les pueden pueden intentar tal vez dar cómo decirlo mostrar algo que puede amenazar no a la cara del momento de enfrentarse en contra de los siguientes equipos en la siguiente fase vamos a ver qué pasa el día de hoy entonces esta primera partida acaba de comenzar ha sido más rafita así que que el chat la gente en el arts el sector de análisis producción el director rito completo que se agarren fuerte porque nos lanzamos con la primera partida de la serie del día de hoy triple venta aquí el rafa en las manos de fightkin yo esperaría mínimo mínimo tres penta que si tiene que romper el récord que de hecho a snacker ayer con el doble venta rompió récord histórico de la región digamos nadie en el tier 1 había logrado sacar dos pentakills en la misma partida no estoy seguro sea a nivel global como lo estábamos discutiendo antes con corsario pero si al menos a nivel regional estamos seguros de que nadie había sacado de esta nadie había hecho esa hazaña no dos pentakills en una misma partida si no ver fean no al dragoncito igual y a lo mejor en la mesa y eventualmente en el mundial podríamos ver cosas bastante interesantes pero todavía falta bastante no para esos momentos pero sería cuanto menos muy interesante recuerden que es molde lo bufiaron en el penúltimo parche no sé si lo tocarán de vuelta en el que viene porque estamos viendo que tiene bastante protagonismo quizás se les pasó un poquito la mano no lo sé vaya veremos trabajo para los que se encarguen de balance de juego por ahora rafa nada fuera de lo normal comenzando tranquilos ambas líneas eso sí sentinelas profundos por parte de estrell en los dagarrakos en el triple al busto del carnet inferior absorbiendo algo de información se defiende six karma por supuesto colocando también un sentinela los dagarrakos vamos a ver la presencia de las junglas por donde se van a estar moviendo tanto las de juan y como el chinzao para ver dónde cae esa primera emboscada va a ser clave como lo mencionaba en la fase de selección y bloqueos de campeones creo que el enfoque por parte de estrell sobre todo va a seguir a castigar a falty en el juego temprano y evitar obviamente que tenga una línea gratis no es una que lo vivió al día de ayer cuando todo el enfoque fue al carnet superior y él estuvo muy tranquilo incluso la entrevista después dijo no estaba casi que aburrido la línea porque no habían peleas estaba prácticamente solo farmeando así que vamos a ver si es que ahora estrell no va a cometer ese error y le van a darle enfoque al smolder para evitar que luego se transforme la bestia que es tal cual tal cual y mira 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 y aparece la pregunta en el chat saludo para toda la gente que nos vea que está preguntando en gumi lustus que dice y los clips de los pentas gente toda y todo lo mejor de lo que está pasando desde victoria victoria las mejores jugadas primera torreta primera sangre el doble penta que ocurrió ayer y otros y más todo eso ya lo saben en las redes de lolisports la ahí en instagram vayan sigan a nuestras redes porque de ahí pueden encontrar lo mejor de lo mejor o al menos el resumen cuanto menos atento que pasó carrino inferior rebel complicado y esa flecha que venía con malas intenciones no lo iba a matar claro que no pero si lo hubiera dejado incluso con cuánto 150 de vida a lo sumo muchísima presión por parte de la escuadra de estrell aprovechando lo que mencionaste en su momento de selección y bloqueo rafa no es molder y su juego temprano es muy complicado de hecho recordemos que rebel no tiene destello disponible a lo perdido en un intercambio mientras veíamos la triple pantalla así que también hace un poco más vulnerable esa línea y por lo mismo también fue el enfoque de daño en contra de este nautilus por parte de snacker junto con a kerman así que mucho cuidado porque mira ahora viene bajando josé de odo así que podrían intentar hacer la típica jugada de estrell no está emboscada al minuto 3 igual creo que lo vieron rafa apareció casi de inmediato una bengala como intuyendo que por ahí iba justo donde estaba de hecho josé de odo así que bueno me imagino que demasiada sorpresa no será de todas formas cancela la misión de intentar la emboscada o algo así si es que lo tenía planeado se devuelve a base vamos a ver sus primeros objetos cristales de rubidol le vamos a estaquear vida no más como es de esperar en una sejuani así que bueno por ahora rafa se mantiene en cero el marcador de asesinatos ya quiero ver cómo responde entonces no sobre todo al otro extremo del mapa hace en contra de software lo tiene pegado la torreta un nar que va a tener que luchar no palma palmo un súbito súbito con la torreta bastante equiparados en últimos golpes de hecho hay una pequeña ventaja ojo ahora reble no tiene un agarre por parte de a kerman pero cuidado podría haber sido una trampa llegan matas pero también llega kodi llega josé de odo llega todo el mundo de extra el carril inferior responde de buena manera se lleva la primera sangre a favor de los emperadores sin problema rafa es una cero para esta y ahí está lo que mencionaba le castigan el hecho de que no tenga destello y en el momento en que se va a colocar o limpiar visión desde la zona del río aprovecha esto para castigarlo lo complica la posición y llegaba por la espalda no es josé de odo creo que era y termina complicando completamente la posición del nautilus cae la primera sangre el primer asesinato para extra y ya tuvo una ventaja ojo de un k de oro así no más en cuanto cinco o seis minutos de partida y ya digamos un k de oro y bueno ahí tenemos la repetición de la jugada un centinela que costó la vida y no cualquiera rafa la primera sangre fue que fue cayó redondito no en el baiteo por parte de los chicos de estral estaba todo coordinado kodi ya venía bajando desde hace un buen rato no ni siquiera se percató de eso es ella llega muy tarde y ya no había nada que hacer ojo con esto se pone interesante el carril central que con destello y todo joseo dice que hay oportunidad se adelanta para colocar el permafrost le pega con el mangual asesino el money star que le clava directo en la mullera matasca en el intercambio intenta proponer algo horrible pero no hay daño rafa es una karma una campeona que sí puede aportar cierta ráfaga de daño pero eventualmente será más usada como un campeón de utilidad 2-0 entonces el marcador a favor de estral y se empieza a complicar la cosa para six karma lo mencionaban en fase selección y bloqueos de campeones six karma necesita por lo menos salir igualado de la fase de líneas y de momento se le empieza a complicar bastante y hay un asesinato en el snacker y ahora un asesinato también en josé de odo luego de esta jugada en contra de matas ahí está entonces la repetición de la misma en lo que te decía josé de odo entendiendo muy bien los límites no sólo de su campeón de sino que lo que pueda hacer su equipo porque no cualquiera utilizaría el destello sólo para forzar el permafrost porque si él estaba solo pegando ni nada más que él se salvaba a matas segurísimo pero confió en que el resto de sus jugadores de sus compañeros no y van a secundar esta jugada y por ende llevarse el asesinato viene ahí por parte de la escuadra estral ojo eso sí six karma particularmente matas no se deja estar a ver una pequeña brecha sabe de que van a ir a capitalizar el oro van a ir a comprar los chicos de estras y que va y se roba no se se escabulla y en la grieta de el varón o en este caso las vaco larvas y luego asegurar al menos una que es algo bastante bueno no para ya evitar de golpe el tema de las seis vaco larvas y que todos se transformen en trindomers haciendo split push el daño iba a ser colosal 5kid lo sabía el destello de inmediato flechas penetrantes certeras por parte de snacker que querían clavar en el corazón del dragoncito rafa el destello le salva la vida viene kodi viene jose de odo se quiere lanzar con todo en contra de 5kid cuidado se le puede complicar muchísimo a los chicos de 5 de 6 karma perdón a 5kid también está contra la espada y la pared no hay teleportación viene bajando sella pero parece ser un poco tarde que prepara donde se fue volando para el chat pero aún así no bastó rafa eso sí codi lo tendrá que pagar con su vida algo lograron rescatar los chicos de 6 karma pero es doble asesinato bajo torreta a favor de estral un 2 por 1 que sale a favor de estral definitivamente eso sí creo que matas al cansa sacar otra bajo el arma no estoy seguro exactamente pero creo que por lo menos lograba presionado por ese sector cuando veía que joseo estaba abajo o se lo robó rafa en tu cara ahí tenemos el ok del último y parece que se enojó sella dijo como que insolente vamos a ver si se lo pueden llevar a joseo tiene destello no pero así el asalto ártico se puede reposicionar cuidado tiene muchos enfriamientos así esa habilidad es cierto lo lee muy bien sella lo leyó muy bien sella entendió que al haber usado la q joseo es asalto ártico tiene en nivel 1 más o menos 18 19 segundos sella dijo que eso era tiempo de sobra le dijo mata vení conmigo y listo le puso la correa joseo y se lleva al asesinato ahí está logra descontar al menos otra muerte para equiparar un poco el intercambio de lo que pasaba en el carril inferior así que se igualan un poco más las cosas en temas asesinatos pero la diferencia de oro sigue siendo a favor de estral en este juego temprano y el problema sigue siendo el tema de que al final si no puedes tener una línea tranquila con smolder no podría demorarse mucho en llegar ese smolder que termina derritiendo a todos ahora que lo pienso rafa podríamos decir que joseo se murió por el rojo básicamente no porque no es como que mató a uno se quedó con el rojo y luego se murió sino que se quedó ahí se robó el rojo y se murió por eso básicamente pero bueno era en el papel parecía excelente la jugada pero no esperaba la reacción legendaria del elevador de cosmos sella la leyenda ahí en el carril central tenemos ahora en pantalla matas que ha tenido participación de uno de los dos asesinatos de six karma hasta el momento el otro asesinato se lo llevaba a sella bueno kodi no estaba también hay que decirlo en el carril central así que era una jugada arriesgada repetición de lo que acontecía me encantó el five kids volando hacia otro mapa básicamente recordemos que el fight de aquí no tenía el destello así que estaba en una muy mala posición para poder esquivar no todo lo que se le venía encima y no tenía mucho que hacer en lo que si alcanzan al menos es el daño suficiente a kodi para poder asegurar el asesinato el problema es que se lo termina llevando reble no en nautilus así que por ahí tal vez no se pudo aprovechar de la mejor manera ese oro que alcanzó a rescatar la escuadra de six karma si se lo hubiera llevado smolder por ejemplo para el kit tal vez podría haber ayudado a tener un poco más equiparada la línea y el problema ahora es que snacker va 2-0 en su marcador de asesinatos y aparte también tiene ventaja en últimos golpes así que hay mucha ventaja en temas de tiradores para estrellas en este juego temprano si muchísimo 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 y la verdad que duele el doble cuando de por sí siempre obviamente está complicado que te quedes atrás en último golpes pero sobre todo cuando eres un smolder no que necesita escalar en matar súbitos con tu q para stackear más daño y si no bueno también tradear lo más seguramente posible generalmente con la w si realmente se da la oportunidad una q pero bueno ese es el tema no escalar 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 como si uno mañana cada asesinato cada vez que lo mantienen pegado bajo la torreta le retrasan ese trabajo pero bueno tenemos dragoncito para la escuadra extra entonces dragón de las montañas ojo se mueve jose dodo una vez más un rafa le rozaba la colita fue el kit lograba esquivar la definitiva snacker pudo haber sido una jugada interesante si fíjate una cosa fíjate como jose de odo ha estado los últimos más de cinco minutos diría eh enfocado en la parte inferior del mapa de hecho desde que intercambió matas una vacua larva no se ha visto jose de odo por esa parte porque el enfoque en la el la plantación en la ver el plantamiento de juego por parte de la venta de juego de destran es básicamente ir a empujar ese carril inferior mantener completamente la presión en el sector del mapa darle la ventaja de snacker y a la vez obviamente quitarle protagonismo al smolder así es ese es el tema o sea el yo creo que están dispuestos a hacer ese sacrificio no quitemos algo de presión en el carril superior con tal de que no dejemos jugar es molde en botón cuidado venía la oportunidad del como en contra snacker de este y se cruza preciso en el intercambio a kerman pero va llegando matas hay más refuerzos que se mueva código y está ocupado terminando su trabajo soliéndose sella en el carril central mientras tanto que pasó media vuelta y se había una oportunidad lo dejaron solo triste abandonado a matas todavía había chance y oportunidad deciden que no se desconcentran un poco queda menos desconcertado matas en ascuas dice pero cómo iba todo bien hasta que empezó a salir todo mal rafa si no es complicado porque la jugada había sido muy buena nadie se esperaba la entrada por parte de matas se posiciona completamente y se encuentra hecho con el snacker que ya había gastado su destello recuerden que lo utiliza para evitar el enganche del nautilus mientras vemos también la repetición de la jugada de lo que pasaba en el carril central fue que una asistencia de josé de odo que llegaba por la misma línea y con eso aseguraban la vida de sella no y mientras todo eso pasaba en el carril inferior estaba lo que les comentaba no la entrada de matas y el problema es que no sé si no se deciden bien los jugadores ex karma porque algunos se quedan simplemente la línea y como que matas continúa solo se dice ando persiguiendo al snacker por la zona del río pero al final bueno termina simplemente es la que de recateando no pegando y corriendo haciendo el hit and run y con eso ya suficiente para que matas y reconozca que está en peligro y en la vuelta hacia su línea no lo termina interceptando a kerman por la zona del árbol lo hizo muy bien lo hizo muy 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 bien ahí la verdad snacker fe de rata no había dicho que se solera una serie pero no fue con asistencia josé de odo así que bien ahí simplemente vi en la aquí como estamos enfocado en la acción a un vilante snacker pensamos que había sido así ojo cuidado atento kobe complicado tres contra uno lo claman al piso les pone la correa vamos a ver si se lo pueden llevar y parece que si no se movió más rafa o sea cuando le llegó el primer cc básicamente kobe soltó el teclado el mouse se puso a revisar whatsapp y dijo bueno me avisan cuando me dejen no básicamente porque no se movió nunca más y no es un combo bastante bueno que tienen de control y lo pueden aprovechar muy bien en campeones como como lo es justamente kobe o también incluso lo que termina siendo snacker con el barro en el momento de las batallas en equipo si le pueden hacer ese mismo combo al barro entonces va a ser muy fácil de lidiar con esto y empezar a anular el daño por parte de los jugadores de six karma muy atento a kerman para evitar las iniciaciones de reble al menos hasta ahora lo ha evitado en la cara dos directas casi que si fallaba un segundo más y quedaba el mal parado pero no justo lo frena en seco tenemos repetición de la jugada de lo que le ocurría a kodi era tres contra uno podríamos decir que hace una crónica de una muerte anunciada como vuelvo a repetir era que le llegase un aso un solo control cualquier habilidad y listo no se movía no se movía nunca más y al detalle rafa se lo llevaba el soporte de reble se termina llevando el asesinato principalmente por el tema de la ignición así que bueno hubiese sido mejor claro si se lo llevaba matas o quizás ella pero finalmente se lo queda a reble si es complicado no porque necesita el oro las líneas para poder equiparar recordemos que también kodi tiene ventaja en asesinatos los últimos golpes iba bastante igualado con sella pero sin asesinatos así que por ahí también se ve una ventaja en itemización y en el cargol inferior también lo que mencionábamos antes de snacker en contra de five hit que se siga que sentando no porque al final el que se llevaba la vida de matas en ese intercambio en el río termina siendo también snacker así que lleva a 3-0 en su marcador y como podemos ver ya en proyecto de su segundo objeto tal cual rafa 3-0 tú lo dices pero a ver si más asesinatos por aquí por allá que último golpe es por ahí y por acá y top hay top en esta partida rafa porque los he visto ahí están en su mundo están en su propia partida en ese 1 de 1 no ha tenido participación joseo y matas en ese carril no existe básicamente y están entre ellos dándose con todo lo que tienen de ahí no de ahí no salen de ahí no pasan así que bueno ya veremos eventualmente quién va a ganar parece que por ahora cierta ventaja logra sacar hace mientras que en el carril central veíamos que cabalgaban en el heraldo snacker junto con josé odo para concretar el objetivo de llevarse la torreta de dicho carril en intercambio es inmediato por parte de sella matas y irreble que estaban asediando la torre del carril inferior de hecho se había movido kodi para intentar defenderla pero se da cuenta que está medio sospechosa la cosa porque nadie está defendiendo mid así que decidiendo llegar a la línea y que bueno porque al final si no lo hubieran hecho la de eso de la del día de ayer así que termina salvándose en ese sentido pero el intercambio de torre es una por una aunque recordemos que la torre del carril central vale un poco más no por cómo te abre el mapa para que puedas empezar a colocar visión agresiva dentro de la jungla del rival así no así bueno ese último dragón no hay tp no había tp más bien en softball quien hace o sea los top laner y bueno para seguir ahí en eso están en su en su estilo tradicional de top laner hoy cuidado hace que de repente empezó a recibir demasiado que se gelió 3 pero cuánto se gelió hace o mío descarado sinvergüenza como se gelea tanto de hecho yo creo que no voy a creer qué pasó y va a intentar una vez más otra vez se gelió cuánto 600 mil 200 se ha gelado el descarado hace que lo tenía todo calculado cayó en la trampa a ver y sucia mascarada es cierto que termina llegando sella pero ya lo tenía todo controlado hace en dicho carril parece que era demasiado tiempo sin un asedio 16 minutos para que por fin se decidiera que alguno de los dos iba a caer en esa línea es muy interesante el intercambio lo termina ganando hace de muy buena manera y con eso también se termina llevando la torre hoy agarraron a kerman también nada que hacer para la casa no más o sí o sí cuidado que si va a dar uno relleno no hay chance pero bueno ahí llegaba con todo lo que puede es nacer junto con jose dodo por si acaso salta con la planta explosiva para crear una mejor posición pero la verdad que el daño estaba porque como tenía línea frontal ahí jose dodo y todavía tenía su definitiva quizá pudo haber hecho un poquito más de todas maneras se logran llevar a matas en el intercambio lo agregamos a uno por uno digamos son de por matas así se dio igual hay que darle más crédito hace que ganó lo solió digamos es cierto que llegó sella después y aportó en daño pero es que hace la jugada muy bien al límite prácticamente para poder forzar este intercambio en contra esos de como vamos a ver en la repetición se termina curando una barbaridad casi 100% de la vida a ver el chat 22 81 359 221 cuánto llevamos ahí ya como casi 900 596 es una cosa maravillosa tenía todo controlado hace y bueno ahí termina asegurando con el destello lo mataba hace sí o sí por eso decíamos que técnicamente es como que se lo hubiese soleado pero bueno finalmente se ya termina el trato ahí estaba entonces bueno claramente la palabra corta cura se empieza a transformar en una prioridad me imagino o al menos en contra de hace de ese bolivar que se gelió demasiado ojo que pasaba en el carril central se podría complicar un poquito a kerman josé obo de inmediato aplicando su definitiva para clavar en seco a 6 y evitarla esa cadena de control infinita que ya vimos por ejemplo hace un rato atrás en contra de kodi y ojo que ese bolivar por parte de hace va puede tener un impacto muy grande la partida porque al final recordemos que por la composición de karma el daño va a aparecer en el juego tardío por parte de smolder y para que pueda hacer daños molde necesito la línea frontal justamente así que tener este bolivar bien armado que puedo hacer frente en contra de los jugadores de destral le va a dar el espacio y el tiempo para poder hacer daño tranquilamente con este campeón eso sí va a tener que preocuparse de que no le agarre nadie nada porque seguro que josé de hoy sobre van a estar con la mirada clavada en esos moldes de fácil para el momento de las batallas en el equipo es muy cierto rafa aún no lo vemos digamos del 5 contra 5 a esos moldes ya veremos cómo llega a dichas peleas ojo cuidado donde caían en contra de así les acaba le sacaba el emote no nada ni un respeto está confiado hace lo ha hecho bien hasta ahora es cierto que le robaron descaradamente la primera sangre pero aún así lo ha hecho muy 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 bien ojo a ver lograba asegurar la bonificación roja ya venían todos los jugadores de six karma ciniéndose encima de tres de estral mientras que vemos que sólo sigue en su en su cruzada no en ese carril superior presionando presionando aún no hemos visto el 5 contra 5 definitivo rafa exacto todavía no vemos una batalla en equipo como tal digamos tal vez este siguiente dragón que aparece en un minuto más y que es el punto para alma para estar pueda tener provocando este deslace ojo que le cae nosotros de nuevo y nuevamente se ya ya se lo tienen todo planeado complicadísimo lo tiene sobre no hay destello en él parece que está medio condenado no tiene furia no tiene nada rafa sólo sabe de que su destino es morir y se ya nuevamente se lleva al asesinato ahí está se lo queda entonces bien por parte de six karma como defenderán ahora eso sí el carril central ya veremos josé 12 viene cuidado 5 kids sacaban los súbitos rafa lo leyó bien 5 kids aplica su definitiva entonces y de esa manera evita lo que pudo haber sido su muerte sí muy bien ejecutado realmente porque limpia todo el día de súbitos y ya de inmediato cancela la opción del dive que tenía planeado extra y la verdad es que estaba solo así que no tenía muchas más herramientas para poder defenderse de esa situación el problema para six karma es que bueno kodi hacía lo suyo en el carril inferior y mientras que as estaba llevándose el asesinato de soto en el carril superior kodi en la parte inferior del mapa se termina llevando la torreta se ya también estaba en ese trabajo de torretas no lastimando lo más que pueda dañando a esa estructura le quitó casi la mitad de la vida pero ya venía venía y josé dodo iba también a que hermano así que mejor se repliegan rafa bien el tercer dragón de la partida de hecho y acaba de aparecer la en la dragona hextech ahí está a punto a punto listo para quien decía irnos o de sol de esta ya la vimos pero por nada casi llegaba ese canal dragado pero será suficiente ya veremos intenta escapar como puede sobre aplica el meganar intentando expulsar lo de su tierra se lanza rebe como si no hubiera mañana lo acompaña mata sella también se lleva el asesinato mata y dijeron ahí está el queso ayer lo dejó claro all night 05 se le delinea cuidado rafa hasta dos asesinatos de entrar en su power spy sí eso yo me olvidaba mencionar cuidado con software que las cosas salen mal cuando llega el 05 de momento 0-3 y la verdad es que bueno al menos su arma está aprovechando de rescatar un poco de oro con esto ya van a poder imagino destruir la torreta la segunda torreta del carril superior ahí está de hecho ella se la acaba de llevar el intercambio eso sí es por el tercer dragón de la partida así que extra queda a uno más para poder llevarse el alma de esta dragona quinta ahí está el 5 text tiene razón creo que le dije hextec puede ser bueno la dragona quinta ahí está entonces para los jugadores de estral pero las tres dragoncitas sean para ellos que ahora están a nada a uno más para el alma del dragón será para estral bueno me imagino que ahora sí six karma debería buscar esa prioridad no intentar evitar ese alma a como de lugar mientras claro se lo puede permitir ahora la pregunta es lo podrá hacer las marcas las acumulaciones que tiene smolders será la clave cuidado rebelde otra vez por un centinela rafa por un centinela esto ya la vimos terminó cayendo implacablemente no había caído demasiado rato 450 de oro terminó cediendo ese nautilus y habrá posibilidad de varón quizá no sé eso es el soporte que no está hoy ojo cuidado ve le pone el ojo ahí va el kit a kobe y le quita bastante guía se ha esforzado a replegarse llega hace por el flanco tiene que reposicionarse una vez más se le podría complicar ahora hace que lo llegar ahí podría lanzar los escuditos pero parece que está solo triste abandonado rafa el destello lo tiene no pero siempre tiene el invocador de tormentas salta el risco como si no hubiese un mañana josé o en camino no tiene la definitiva ya se corren todos rafita todos ahí escurridizos e intentando escapar de lo que pudo haber sido su muerte si vuelve reble también así que ya se pierde la opción la chance no que tenía extra de ir por la bonificación que creo que la intención de no intentarlo pero como vieron que se acercaba peligrosamente si es karma decidieron darse media vuelta y buscar directamente el asesinato de hecho sella me imagino que era el objetivo en ese momento y como se le escapa al final terminan yéndose directamente por hace con este bolivir que busca el flanqueo hay que por muy poco no se lleva a kodi ojo con el daño que está metiendo sella realmente fíjate acá mira lo dejó le quitó la mitad de la vida de un combo a kodi si le quitó bastante 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 de hecho después fevki de ahí lo vuelve a castigar lo deja con un tercio ya si es karma en el en vivo ojo exacto si si en el envío mientras vemos la repetición de lo que ocurrió en el sector del varón en la actualidad están en el varón los chicos de six karma pero esto ya lo sabe estral ojo con estos hombre buscando un ángulo tiene la definitiva lista y está transformado aún tiene tiempo para iniciar vamos a ver si lo puede hacer de buena manera la cadena de control que maneja es la ventana ya está se lanza con todo lo que tiene duro contra el muro leiza reble cuidado que en la posición complicada sonde se tiene que replegar se ya queda crítico la definitiva la falla snacker logra esquivarla bien la cuadra six karma hace se expone termina cayéndose lanzamatas entre medio de todos barrida que siente y dando gran parte del daño gana tiempo vital pero el daño rafa escasea en la fila de six karma aún no ha evolucionado el dragoncito igual si acaba de evolucionar pero es demasiado tarde rafa cuando ya tenía todas las todas las marcas cuando podía hacer las suyas estral termina el trato triple asesinato y se va a llevar el varón si exerminio completamente a favor de estral en esta jugada a pesar incluso que en un momento pensé que se le complicaban las cosas a estral porque el varón le empieza a dar todo el enfoque a estos mismos no estaban en esa posición en donde les alcanza a llegar un poco el daño pero a pesar de eso terminan de buena manera llevándose la batalla logran matar hace muy rápido y de ahí se acaba la línea frontal fuerte que tiene six karma para darle espacio a five kids de hacer daño no eso es lo que termina marcando un poco y también lo que hace kodi que no lo vi durante la batalla pero luego vi que termina flanqueando por la parte superior quiero estar muy atento a ver a qué hace con quien entra no para buscar el asesinato parece que va en contra de 6 y está de hecho se lanza en contra de sella y lo termina matando al menos lo deja de esta lo termina matando y lo deja bastante crítico eso es el objetivo de kodi lo termina cumpliendo de buena manera mientras que por el otro lado a kerman simplemente seguía limpiando no luego de que mataban a hacer a prácticamente ir hacia adelante y limpiar al resto del equipo hay un detalle eso sí con esa pelea rafa y es de que fight kid asciende a este dragón con las tres stacks más o sea con tres niveles de stacks cuidado base cuidado se le complicó bastante a ver si puede aguantar son muchos contra uno aún así aguanta la osito rafa el peluche como aguantaba y a duras penas pero bien de todas formas está hablando no que está costando bajarlo y justo lo que te iba a decir en esa última pelea logra ya conseguir más de 225 marcas fight kid pero fue durante la pelea ahora que ya las tiene pues ojo mira 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 el daño ahí está listo para la casa no más se acabó mil de oro le acaba de ceder a fight kid esto se podría complicar recuerden fight kid es el ADC que más daño ha metido en la liga hasta el momento así que seguro sabrá lo que debe hacer con el dragoncito y lo quería eso súper claro en la última pelea del varón fight kid recién durante la pelea de hecho cuando ya se estaba terminando cuando poquito antes de que muriese acababa de ascender ya a su forma definitiva de dragón por lo que las siguientes pelear es en equipos no sé si se hará tan manejable para esto la verdad que va a estar muy interesante ver ahora qué es lo que puede hacer fight kid con este campeón lo cierto es que con esta jugada con esta espectacular jugada por parte de reble la entrada es de nautilus que complica completamente la posición de snacker terminan denegando casi el 100 por ciento de la bonificación de varona le queda sólo un minuto de varón a la escuadra de estrell querían probar suerte ahí los jugadores de six karma reble sobre todo con el hex de estello para ver si podían agarrar a alguien mal parado pero no estaba justo en la bonificación azul van a pelear a este dragón ojo con esto ya es demasiado tarde creo lo acaba de asegurar de buena manera los chicos de six karma efectivamente era el alma así que por ahí había quizá una oportunidad el tema vuelvo a mencionarlo ya ha ascendido file que ya tiene al dragón listo y preparado así que ya no puede lanzarse sino más cada vez que se tarden un segundo en matar a five kid es alto riesgo de que pierdan la pelea con esta rotación a termina ganando ventaja extra por el carril central y aprovecha lo que le quedaba de bonificación de varón para llevarse una torreta más ya con 20 segundos y que no quedan torretas fuera de la base seguramente no alcanzan a aprovecharlo más pero si al menos logran llevarse este objetivo ojo con top b lo casan si dos contra uno estaban ahí esperando que se adelantará se le podría complicar demasiado cae otro más son tres contra uno pero puede saltar el riesgo rafa tú tranquilo six karma se va a tener que reposicionar cuidado con esto se lanzaba nada que muy agresivo con definitiva y todo incluido pero está el dragón cita rafa cuidado fue el que repartiendo daño se pone en línea frontal jose dudo como si no vieron mañana dije hijo dale más con tope el dios mío lo tiene marcado empieza a caer ha caído uno caer en dos está completamente preparado para el combate file que ya te lo dije yo lo vimos todos y esa flecha rafa la flecha penetrante le clavaba directo en el ala derecha el dragoncito smolder mete miedo pero no lo suficiente como para asegurar esa pelea si la verdad es que alcanzó a frenar al menos six karma esta avalancha que se le venía encima a un snagger que terminó utilizando el destella de manera agresiva saltando el riesgo quedando de cara con tres jugadores no le importaba nada iba a buscar directamente el daño y logran de nuevo aniquilar la línea frontal creo que fue hace quien termina muriendo el primero si no me equivoco así que de ahí ya entonces de nuevo le quitan un poco los recursos a fight kid para poder hacer daño y aún así como todavía tenía regla delante logra hacer un poco daño logra repartir castigo y complica bastante fíjate de los jugadores de estral literalmente alcanzaron a llevarse a dos jugadores gracias al daño que estaba metiendo fight kid en esa batalla y el resto quedaron casi con el 50 por ciento de la vida así que tendrían que retorcer a mira pensé que había sido una flecha pero no fue la sobrecarga de cody la que le termina pegando directo a fight kid y bueno es lo que tú decías rafa ojo el daño 7700 prácticamente el equipo de six carmen esa pelea no pegó solo golpeó ahí fight kid y bueno también por otra parte podríamos decir algo similar snagger que también metió bastante daño pero bueno la cosa es esa o sea como ya tiene los tres niveles de la q mejorada fight kid recuerden que la q pega en área alrededor de su objetivo y además en un cono hacia atrás y a todos ellos le pone la marca del ejecutar y pega por porcentaje de vida entonces incluso si va jose o cualquier campeón que pueda aguantar mucho hacia atrás igual reparte daño fight kid entonces no es un fácil de enfrentarte a un smolder que ya tiene todas las marcas vamos a ver cómo lo solucionan este sentido estral no bueno tiene la entrada de jose o no con su definitiva lo que puede hacer el software con el flanqueo y luego con el meganar para desposicionar a este smolder de fight kid pero fuera de eso ya realmente no hay muchas más herramientas porque difícilmente a kerman por ejemplo va a tener espacio como para acercarse y agarrar justamente a fire kid o lo mismo snagger no que se puede hacer una jugada donde alcance con su definitiva al smolder y que de ahí en adelante se pueden lanzar todos encima así que van a depender un poco de jose de dodo y sotve para alcanzar a este dragón que creo que en este punto ya es necesario así que no sé que lo dejan libre la verdad es que puede hacer mucho daño a las fuerzas de estral y fácilmente podría terminar ganando una que otra batalla en equipo en la escuadra shiz karma gracias a eso sí yo creo que definitivamente la pelea se define en si pueden o no iniciar la falquín si logran llegar a él y obviamente los chicos shiz karma dependen de poder hacerle el mayor pill posible y salvar la vida probaba suerte rebel agresivo le rozaba la colita al bristle no a jose o pero finalmente no termina concretando van por varón ojo que sigue presionando en la botla en sotve no sé si va a tepear o no intercambiar varón quizá por una torreta inhibidor no lo sé ya veremos cuidado con estos cinco para cuatro en el sector del varón ahí está la teleportación quizá lo tarde no lo sé ya veremos tres cada día todavía le queda ya está el dragoncito dijo que son muy malos llamando al rugido perfecto del dragón legendario celebran llevar el varón sin demasiada dificultad al menos por ahora vamos a ver cómo resuelve esto los chicos de estral atento con el smolder empieza a quemar fuerte en contra el que no lo deja pegar tranquilo mientras tanto saque las estragos en los filas rivales logran manejar muy bien la presión en el sector del varón pero sin embargo el varón igual es para fue que pasa para si se llama si se llama pero no sé si lo van a poder aprovechar la verdad está dominando el mapa digamos la escuadra de estral en este punto como que hace un poco más de tiempo simplemente al llevarse la bonificación de varón pero de nuevo queda plasmado el tema de smolder a lo que le complica a los jugadores de estral poder acabar con este campeón aquí vemos la jugada como el objetivo obviamente era el varón cuando lo sacan intenta responder de alguna manera estral pero hay que haciendo mucho mucho daño y en el momento en que sotbe entra y no alcanza a agarrar a file kit de inmediato extra reconoce para atrás nos vamos para atrás nos llevamos a matas ahí que ya estaba prácticamente muerto y nos vamos para atrás porque saben que no pueden hacer frente no importa cómo lo hagan así que no logran iniciar de golpe en contra de smolder la batalla en equipos como tal un exterminio va a ser muy difícil de conseguir y mientras analizábamos esa jugada rafita tenemos el dragón el alma más bien de la dragona quinta para los jugadores de estral bien ahí por su parte ojo cuidado hay que ir está cerca es molder ya sabemos es el núcleo el núcleo del daño de los chicos de six karma de hecho diría casi el único daño porque qué más podría pegarse y así puede aportar ya lo mencioné rafas de daño pero realmente yo creo que si hay que sacrificarse en pro de que se salve es molder y pueda meter más daño lo va a hacer así que mucho ojo con eso sigue presionando o seguía más bien presionando soft del carril inferior sabe de que tienen varón los jugadores de six karma así que quizás tiene que pensar bien si con vale la pena o no presionar en este momento se devolvía hace a limpiar un poco la presión del carril inferior se percata esto soft y vuelva más y vamos a ver si pueden destruir esta segunda torre del carril central con la bonificación de varón difícilmente creo que van a poder llevársela del inhibidor de la parte superior del mapa con la bonificación de varón así que tal vez por ahí está la opción de six karma de rescatar un poco de oro con esta bonificación si esa es la alternativa no necesitan un poquito más de oro que se termina y temecer el resto sobre todo ya vemos que es smolder firekir mira todo el daño que ha hecho está primero en daño se llevó varios montes y eso le dio mucha ventaja en daño y oro con cuidado pillaron un poquito mal parado y a josé dodo y lo que está pegando firekir dios mío demasiado busca la definitiva a raza y quema los cimientos tierra quemada en contra los jugadores de extra media vuelta llega el cuidado que este pega a ver si puede aguantar matas por supuesto con su barriga creciente un muro que da tiempo necesario para que respire la escuadra six karma en las idas y vuelta el desgaste le favorece muchísimo a smolder ya que constantemente los va quemando los jugadores de estral exacto y de nuevo lo mismo no una extra que buscaba lanzar hacia adelante buscaba a alguien rezagado no con la entrada de josé de odo pero que en el momento en que ve que no puede entrar en contra de firekir reconocen que tienen que retroceder que saben de que no pueden enganchar si es que no matan a faltan antes no hay definitiva en josé de odo para justamente buscar ese enganche rafa y yo creo que sería entre él y snacker la clave para intentar frenar a firekir pero está muy atento a la jugada un un es mover que de cierta manera su posicionamiento depende muy similar a una serie si está al lado de un risco su l permite escalarlo pasar por encima y reposicionarse como lo hace no igual pero similar a una serie entonces igual no es tan fácil llegar a él hay que clavarlo al piso de manera muy intempestiva para poder realmente una oportunidad de ganar la pelea firekir gastó la purificación en el último enfrentamiento no lo tiene ahora tampoco destello es el momento quizá pero no sé si vayan a pelear de hecho justamente no tener esas habilidades de invocador disponibles lo más seguro es de que decían no pelear hasta ya tenerlas de nuevo y de hecho se nota como sex karma está un poco más cómodo en el mapa no tiene más confianza para moverse por el mapa sabiendo de que en caso de que fuese una batalla tiene herramientas para poder pelearla justamente gracias a firekir pero de nuevo como tú lo mencionas el tema es posicionamiento de firekir que en algún momento comete un error extra lo va a castigar y ahí se acaba la partida o sea una de ser niño que te saque esto en este punto y la partida se acabó incluso podría ser lo mismo realmente para sex karma ya estamos en ese minuto en donde realmente si es que termina sex karma llevamos en exterminio también podrían buscar terminar la partida dependiendo de en qué lugar sea la batalla exactamente esa es la clara rafa en qué lugar varón dragón ancestral y es lo que está a punto de ocurrir no queda nada para dichos objetivos un minuto y medio y dos minutos y medio respectivamente el daño sos de eso no es que esté así full tanque es cierto pero le quitó la mitad de la vida de un con una sola combinación de habilidades es impresionante lo que puede llegar a pegar el smolder fidiado con cuántas marcas ya lleva 410 marcas o sea ya te ejecuta con el 10% de vida y además te va a pegar un porcentaje de vida por segundo mientras te vaya quemando así que es muchísimo lo que puede hacer este dragoncito y como bueno parece ser que no van a pelear previo al varón y dragón estos objetivos son los que van a definir la partida parece ser que sí ya se viene en un minuto más la bonificación de varón así que seguramente veamos la batalla por ese sector no y de demorarse un poco más entonces también va a estar el dragón ancestral disponible algún intercambio podría haber incluso la verdad que se pone muy interesante la partida porque podría ser para cualquiera en este punto exactamente podría ser para cualquiera está bastante peleado como tú lo mencionaste y como ya nos dimos cuenta todo está en fight it sobrevive la pelea en equipos o más bien muere de los primeros o no si muere de los últimos o más bien se mantiene mucho tiempo vivo seguramente la pelea la va a ganar el six karma si cae de los primeros se acabó no más ya tiene destello le queda nada para tener la purificación así que está muy complicado poder llegar a él cuidado que se amenaza aquí una entrada por parte de estral la cadena de dragado rafa nuevamente le rozaba la patita a ese josé a dos media vuelta con todo el destello se reposiciona cuidado lanza la definitiva Cody lo clava al piso hace mientras tanto se lanzaba soft de manera suicida e intenta aguantar lo que puede pero es demasiado el daño que puede llegar a hacer ese smolder lo terminan derritiendo hace queda crítico también pero finalmente no pueden rafa no pueden fight it está muy fino en su posicionamiento y evitan lo que pudo haber sido su muerte cayó soft de tiene tp y esta necesita aguantar por lo menos 40 segundos hacer tiempo en esta bonificación de varón el daño que puede hacer Cody también con las sobrecargas es considerable pero el daño que está haciendo en general six karma en contra del varón que se lo robó saltó entre medio del disco no te lo creo se lo roba y dice con permiso gracias por el ich espectacular lo que acaba de hacer josé de godo y se van como si no se van nomás con permiso muchas gracias el ich estuvo buenísimo rafa increíble lo que puede hacer josé de godo robándose la bonificación de varón en la cara de los seis jugadores six karma aunque ahora se le complica la vuelta base a ver si se puede escapar de estas no compañerismo vea que hermano dios mío menos mal que tenía destello saltado con la planta explosiva y quedado en una mala posición pero el destello lo arregla todo viene el alma rafa el alma del dragón solde va a aparecer con teleportación cinco segundos un varón que podría costar la partida igual todavía smolder va a hablar lo de siempre mucho cuidado pero con varón pueden hacer muchísimo los jugadores de extract porque ahora tienen la prioridad en el sector del dragón ancestral se vuelven a tirar las cartas rafa ahí está la opción va a teleportarse por supuesto sobre tiene que ver en cinco contra cinco si ya tiene menos de la mitad de maná y un tercio menos de vida a porque arnomás se ha dicho kobe por el flanco buscando el ángulo hace lo quiere sacar de ese lugar tiene castigo ambos disponibles ya si se la roba dos veces de espectacular ojo cuidado dentro la definitiva le fuerza a quemar sin la modificación ese fall que 4000 de vida el dragón a ver que se lo queda mejor castigo y ahí está aquí la seguridad ahora sí que sí el daño es colosal por parte de las fuerzas de sex karma hay que pelear con todos y no para qué rafa vamos a ver si lo puede conseguir código que el flanco quiere llevarse hace vamos a ver si lo consigue mientras tanto ya cayó a kerman intenta salir de ahí como puede son de pero no hay oportunidad asesinato doble para el dragón citó fadkin se llevó el objetivo primordial matas el que importa el que te hace ganar peleas y ahora se le complica demasiado astral y cuidado que esta bonificación de varón la verdad es que favorece muchísimo de dragón perdón ancestral favorece muchísimo a sex karma no sé cómo va a poder aguantar extra estos 40 segundos para que vuelva a salir sobre si parece que lo tiene muy muy complicado sería tres para cinco por mucho de que tengan varón el daño ya es demasiado en las filas de sex karma como para no poder limpiar rápido y van a buscar la victoria acá no más y con un smolder seguro que pueden así que mucho cuidado intentan clavar al piso jose 2 sale la manera desesperada e intenta aguantar lo más que puede pero el daño suelo mira lo ejecutó con cuánto y cree que como con mil de vida es demasiado acaba de aparecer a kerman falta todavía 15 segundos para que aparezca sobre complicado el panorama contra las cuerdas a estral exactamente alcanza a defenderse un poco al menos a ver si es que alcanza a sacar al poder sex karma de la base y parece que va a ser la opción a se van a ir nada más los jugadores de sex karma extra logra defender de momento de momento rafa de momento se llevan todo el carril central los chicos de sex karma y van a me imagino que hacer lo mismo en el carril inferior está pegando duro la verdad kodi pero no se puede llegar y lanzar no teniendo tanta buena en los chicos de sex karma y una smolder justamente detrás está muy herido sex karma no puede seguir presionando ahora que van a salir el resto de los jugadores de extra así que si o si se tienen que devolver a la base se llevan entonces los dos dividores al menos luego de esa batalla en equipos aprovechando al máximo este dragón ancestral ahí hasta entonces dragón ancestral más dragón smolder pues se ejecutaba como con 20% de día yo creo no en esa combinación más o menos es muchísimo la verdad el daño que puede acumular ese smolder falke que volvemos a repetir además es uno de los estandartes más importantes sex karma siendo la de se que más daño ha metido en la grieta hasta el momento y pero también el que uno de los que más muere aunque en esta partida 8-2 está jugando muy muy pulcro no han podido llegar a él está demasiado esquivo rafa sí aunque ahora necesita esperar un poco sex karma para buscar el empuje final a porque necesita por lo menos esperar el destello por parte de fire kit aunque bueno creo que la purificación también va a estar por ahí así que seguramente van a esperar a tener los sumoners de este smolder antes de borsar la pelea porque realmente lo necesita no es tal ya lo reconoce lo tiene más que claro lo mencioné antes de que necesita sí o sí llegar a smolder para ganar la batalla en equipos y si no lo logra bueno vemos resultados como los que vimos en las batallas anteriores será permaman smolder de ahora en adelante rafa al menos hasta que lo el fin uy no sé o sea o por lo menos con mucha presencia en selección selección y bloqueos cuanto menos prioridad que estará muy 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 bloqueado o muy seleccionado ojo a ver a rebelde lo querían agarrar hay un poquito mal parado ya se le fue el dragón ancestral y también el varón a los chicos de estral el dragón a six karma así que ahora simplemente a hacer lo mismo que estaba pasando justamente antes a saber mantener arriba vivo a ese parking prueba suerte con la definitiva five kids más que nada para meter presión y quizás tirarlas hacia atrás a los jugadores de estral y con eso abrir la torreta está complicado el panorama rafa porque hace sigue metiendo presión por el carril central tiene que cubrir dos líneas técnicamente los chicos de estral a la vez porque el carril inferior también se está presionando por sí solo exacto vienen dos subes súbitos juntos por el carril inferior así que se le va a complicar el momento en que lleguen a la base a tal vez incluso intenten algo el problema es que nosotros no tienen ya lo clava al piso viene ahí por parte de saque pero sigue en buena posición fall kid sigue repartiendo castigo mientras eso ocurra es una amenaza demasiado grande e intenta avanzar estral no logra llevarse ningún asesinato mata sale pidiendo perdón con dos de vida prácticamente sobrevive de manera milagrosa uy estral se salva de nuevo alcanza a defender la torreta del carril superior pero se nota se nota que están literalmente contra las cuerdas en este momento con un smolder que realmente es de temer en este punto del juego y con la presión de los super súbitos aparte no tenía mucho tiempo para pelear y de nuevo no logran enganchar es fall si se posiciona muy bien así que simplemente termina haciendo daño estral como para ahuyentar para alejar al resto de los jugadores de six karma si va a ser un intercambio importante en temas de vida la bonificación de varón ojo va a estar disponible en 20 segundos más así no más nuevamente objetivos primordiales varón 10 segunditos dragón ancestral un minuto con 20 segundos cuál de los dos se lo va a quedar ya veremos mucho cuidado ya sabemos todos clavando las miradas en el fight y todos clavando las miradas en smolder pueden llegar a él o no tiene estrellas todavía pero la purificación ya no la tiene disponible mucho cuidado partida de infarto rafa 43 minutos extremadamente reñida super súbitos llegando a la base de estral por el carril inferior y se van a juntar dos por lo mismo entonces empieza a moverse ya sotbe tiene de peso si para participar del varón ahí está justamente sotbe limpiando la oleada perdón que se viene por ese carril tiene que hacer algo sí o sí este es el momento donde los chicos de six karma tienen la prioridad cuidado ahí agarraron un poquito mal parado jose dodo pero no pasa nada está ganando tiempo nada más hace necesitan asegurar este varón a como de lugar teniendo dos seguidores abajo pues un varón le viene muy bien ojo probando suerte nuevamente con la definitiva metiendo mucha presión cuidado el varón lo van a terminar asegurando se lanzaba al sacrificio prácticamente un cuidado acerator que daba crítico file kit el daño fue colosal media vuelta está crítico jose dodo no puede lanzarse está en el daño de ejecutar básicamente se lanza sotbe a ver si lo consigue bueno por parte falquín lo que juega falquín dios mío tiene completamente un nubilados a los jugadores de estral termina llevándose la vida de sotbe finalmente snacker también cae ahora se viene el dragón y parece que será partida para six karma si se acaba aquí se acaba aquí six karma lo tiene bastante claro van a ir directamente por la base con teletransportación incluso los súper súbitos del carril inferior a que no va a poder hacer hacer no va a poder hacer absolutamente nada en contra de los tres jugadores six karma que ya están golpeando su puerta nada que hacer el poder es monter es colosal terminan destronando a estral que creía que tenía la oportunidad de llevarse la partida sin el poder del dragón lo domina perfectamente falquín cuéntame rafa que tenemos tenemos para six karma se llevará victoria 1-0 el marcador